La lista de despensa. Recibes una llamada de tu madre. Te dice que su carro está descompuesto y que no puede ir a la tienda. Te pide que si por favor puedes ir a comprarle un poco de despensa. Pan, leche, cereal y pechugas de pollo. Después de que lo escribes en una lista, te subes a tu carro y recoges los objetos en la tienda, al momento de pagar, la cajera te dice algo extraño. Hey, no estamos en peligro de que se nos acabe la leche. Llegas a tu casa y tocas la puerta, nadie te abre, decides tratar de abrir la puerta, se abre sin esfuerzo, pones la despensa en la tarja, o mostrador, de la cocina, notas algo extraño. Hay unas 6 bolsas de despensa en la tarja con los objetos idénticos a los de la bolsa que tu trajiste. En algunas bolsas, la leche y el pollo ya se empezó a pudrir. Mamá, llamas para saber si se encuentra alguien y nadie contesta, caminas de la cocina a la sala. Ahí, sentada en el sillón con su cabeza decapitada y puesta elegantemente sobre sus piernas, está tu madre. Hablas a la policía instantáneamente los cuales vienen a investigar. Mencionan que ha estado muerta ya por una semana. El psiquiatra de la policía está en la escena y te habla después de que te interrogaron los investigadores. Te sientas en el pasillo de afuera y el psiquiatra está hablando con el detective. Es común que personas que sufran de esquizofrenia se cierren en patrones o acciones repetitivas. Más te piensas a ti mismo, ¿no pueden estar hablando de mí, esquizofrenia? No, yo no la tengo, patrones repetitivos. ¿Pensarán que yo hice esto? En ese momento recibes una llamada, si diga. Hola mi cielo, soy yo. ¿Podrías ir a la tienda y traerme pollo y leche? Hoy también pan y cereal. No te preocupes mamá. Yo te los traigo.